Bienvenidos a Paseo Infinito, en este episodio te presentamos algunas de las fotografías más escalofriante de donde llegaron a captar algo paranormal sin que se dieran cuenta, lo que verás te va a dejar simplemente impactado, comenzamos. Un hombre en el estado de Florida, Estados Unidos, tomó una fotografía en el año 1970. Según comenta, el hombre se encontraba junto con su madre y su hermana y posaron a un automóvil mientras le tomaban una foto. Ese día cuando revelaron la fotografía no notaron nada extraño, hasta años después que revisaron un viejo álbum de fotos y se encontraron con la siguiente imagen. Mencionan que solo se encontraban ellos en ese sitio y que no había nadie adentro del automóvil, lo que lograron fotografiar es bastante impresionante, vamos a verlo. En Inglaterra, un hombre y su hermana experimentan actividad paranormal constantemente en su casa, comentan que puede tratarse del espíritu de su padre y han podido captarlo en algunas fotografías. Una ocasión la mujer grabó un video mientras trataba de comunicarse con él, lo que registra es impresionante, vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Go on, show me something. Just to prove it to you. Press the button. Oh my god Is that really you? Oh I can't believe it Can you press any more buttons? Do you want to show me any more? Is that it for tonight? Wait till I show David this I don't want to do any more just to prove it to him Keep it on just in case you're going to Go on show David Oh my god Oh my god I'm glad Unas jóvenes junto con su familia se encontraban en una reunión en su jardín por la noche Comenzaron a tomar fotografías por todo el sitio, lo que captan en una de ellas es simplemente aterrador Vamos a verlos Muchas personas en el estado de Texas, Estados Unidos comentan que uno de los lugares más embrujados es el bar de Phoenix Salon Durante los años el personal y los clientes han informado haber visto como algunas ventanas y puertas se abren y se cierran solas Sonidos de pasos y la silueta de distintas personas que deambulan por el segundo piso El edificio se construyó en 1871 y muchos creen que por su larga historia muchos espíritus se han quedado en este sitio Cuentan que hubo personas que perdieron la vida ahí y además de ser sede de rituales secretos Un hombre llegó a tomar dos fotografías espeluznantes donde logró captar unas extrañas siluetas bastante aterradoras Vamos a verlos Que pasa con un Krankenhaus Un hombre lesionado Un hombre Un hombre Un hombre Un hombre que vive junto con su esposa y su hijo tomó la siguiente fotografía, cuando la revisó se sorprendió de ver otro niño que aparece detrás de él, menciona que estaba absolutamente seguro que no hay nadie más presente en ese momento, lo que registra es simplemente sorprendente, vamos a verlo. Gracias por ver el video. En Colorado, Estados Unidos, la unidad de Burlington es muy conocida por ser un gran foco de actividad paranormal y de ovnis que se han visto muchas veces por toda el área, atrayendo a muchos turistas y fanáticos de lo sobrenatural. Dos jóvenes que estaban haciendo una investigación en una vieja casa de la ciudad, lograron tomar una fotografía donde captaron una extraña silueta. Vamos a ver lo que registraron. Gracias por ver el video. ¿Y tú qué piensas sobre estos casos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Recuerda que si tienes algún registro. Si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal, no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguerra. Hasta la próxima.